Adéntrate en el corazón del paisaje cultural cafetero, una región mágica y en constante crecimiento. Bienvenidos a Terravento, una parcelación única donde la naturaleza y la tranquilidad se entrelazan para ofrecerte un estilo de vida incomparable. Conocido como el Edén Verde de Colombia, un lugar donde la naturaleza se despliega en todo su esplendor. Desde sus hermosos cafetales, sus exuberantes valles y montañas, cada rincón está lleno de vida y color. En este paraíso natural encontrarás Terravento, una parcelación ubicada sobre la vía Cartago-Armenia a solo 5 minutos de Quimbaya. Aquí podrás disfrutar de un entorno tranquilo y un estilo de vida único en medio de la naturaleza y el atractivo turístico y cultural de la región. Además, Terravento tiene una ubicación estratégica, a pocos minutos, de los principales atractivos turísticos de la región. Panaka, el Parque del Café, los Termales, el Valle del Cocora, el Mirador de Finlandia y muchos sitios más. Y la Gastronomía, una mezcla de sabores auténticos y tradicionales que reflejan la cultura culinaria de la región. Su cultura, su gente conocida por su calidez y hospitalidad, que recibirán con los brazos abiertos, te harán sentir como en casa y podrá ser parte de sus tradiciones. No pierdas la oportunidad de vivir en Terravento, donde la naturaleza y el encanto del paisaje cultural cafetero se unen para ofrecerte la posibilidad única de vivir en un lugar mágico y en armonía con el entorno. Ven y descubre el lugar perfecto para construir tu hogar en el corazón del paisaje cultural cafetero.